¿Está enfermo Gustavo Petro? ¿Está enfermo? ¿Está enfermo cuando desairó a las fuerzas militares? ¿Cuándo desairó a los alcaldes de Colombia? ¿A cuántos gremios dejó metidos o los ha dejado esperando horas enteras? ¿Qué pasa con la salud de Gustavo Petro? ¿Qué se sabe, Demar? Pues doctor Fernando, hagamos una composición de lo que ha ocurrido en las últimas horas con Gustavo Petro. Debía haber aparecido a un evento al que se le invitó en la Casa de Nariño con los magistrados. No, ¿cómo que se le invitó? Perdóneme, perdóneme, invitó él. Se le invitó a la Casa de Nariño a los magistrados porque se trataba de la posición de Juan Carlos Cortés como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y de Marjuri Zúñiga Romero como magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, el malestar fue absoluto por parte de los magistrados que vieron con una falta de respeto una vez más la ausencia de Gustavo Petro, que ya lo había hecho con los demás, pero que no con ellos. Ahora les tocó a ellos ver que no apareciera. Lo que dijo Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter o quien se la maneja fue lo siguiente. A ver, a ver, aquí está el trino de Gustavo Petro donde dice que ha estado en cama por un virus, pero que se descarta que sea COVID-19. Bueno, lo cierto pues es que querían cambiarle al presidente por un ministro, que entonces se sentaran a la mesa, que ya el presidente no vendría, sino que vendría un ministro. Y los magistrados dijeron, esto es una falta de respeto, nos vamos y se fueron. Y entonces ahora aparece Gustavo Petro diciendo que estaba enfermo, que estaba en cama y que no es coronavirus, pero que empieza a restablecerse. Pero es que ha pasado tantas veces. Haga la cuenta, además. Esa es una investigación interesante de hacer. ¿A cuántos sitios ha dejado de concurrir después de anunciar su visita? ¿Y a cuántos sitios llegó horas tarde? Horas. ¿Qué pasa con Gustavo Petro? Siempre ha tenido la pésima costumbre o manía de llegar tarde a todos los eventos y lo dicen todos los medios de comunicación, a los que siempre le invitaron y llegaba tarde. De hecho, hay un clásico de los medios que fue un enfrentamiento que ocurrió entre Vicky Dávila y el presidente Gustavo Petro. Le invitó a su programa, antes de ser presidente, por supuesto, cuando era candidato. Y llegó tarde y un enfrentamiento donde ella le decía, yo no lo puedo entrevistar porque usted llegó tarde. Y aquí la hora era tal y no la que usted quiere. Y bueno, hubo un roce muy duro ahí, pero pareciera que es la constante. Pero pues muy mal, ya siendo presidente debiera por lo menos cambiar esa mala costumbre que tenga de querer llegar o de pretender llegar tarde a todas partes. Hacerse desear. Recuerde que también llegó tarde una cena que había con el presidente Macron en Francia, ¿no? Bueno, ¿será mala costumbre o será un problema de salud que tiene Gustavo Petro? Yo le dejo la inquietud. No habrá día sin IVA, Demar. Ya se firmó el decreto respectivo. ¿El día sin IVA lo va a ser hoy? ¿2 de diciembre? ¿Cuándo iba a ser el día sin IVA? Sí, tendríamos día sin IVA y el presidente ayer, muy presto, pero no sé si ayer, pero cuando menos ayer apareció la noticia de la firma del decreto mediante la cual el presidente le dice no al día sin IVA. 2 de diciembre era la realización del día sin IVA. Hoy viernes, y yo no sé, aquí hay una cosa que me llama la atención y bien lo dijo la senadora Cabal a través de su cuenta de Twitter, precisamente refiriéndose a la decisión de Gustavo Petro de decirle no al día sin IVA. Entre otras cosas, dijo la senadora Cabal, nadie en el gobierno pensó en los padres de familia que aprovechaban el día sin IVA para comprar tecnología y ropa para sus hijos. Le sumaría también útiles escolares, doctor Fernando. Clave, importantísimo. Nadie pensó que los que soñaban con poder tener una nevera, una lavadora o un televisor. Gracias esto al día sin IVA, nadie pensó en los nadies, utilizando la expresión que utiliza, que usa frecuentemente doña Francia Márquez. Muy dura la noticia para el país y es que aquí, doctor Fernando, petrista o no petrista, pues no habrá días sin IVA. Bueno, habrá días sin IVA y mucha gente no tendrá la lavadora, no tendrá la secadora, no tendrá el computador, no tendrá la tableta que estaba buscando para poder batirse en el mundo del presente y en el mundo del futuro. Y para escucharnos en el futuro, ¿no? Para escucharnos por vía de internet, porque por vía de internet estaremos a partir del primero de enero. De manera que el que nos está oyendo en cualquier lugar del mundo por internet no tiene problema ninguno. Solamente nos vamos de las emisoras de RCN, que nos ha presentado lo que se llama en términos coloquiales juristas el desahucio. Cuando sacan a una persona la desahucian, bueno, los desahuciaron, pero está en su derecho. Y eso no supone ni resentimientos ni amarguras, simplemente que a RCN no le gustó que estuviéramos más en el cumplimiento de nuestro contrato y asunto terminado. Está en su más perfecto derecho, pero el internet está abierto y el internet es el futuro y por el internet nos pueden oír, nos pueden oír sin problema ninguno. 14 días para que finalice esta primera parte de las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Y el balance resulta bastante positivo para el petrismo, que ha logrado lo que ellos han querido, las reformas que llaman de fondo, luego de haber pactado con todos los partidos que decidieron sumarse a su causa. Aunque pareciera increíble y nadie lo pensara, el Partido Conservador terminó siendo más petrista que el mismo pacto histórico. Y por supuesto el Partido Liberal, que a última hora también doblegó y decidió irse con el petrismo, pasaría lo mismo con el partido de la U. Y no así ocurrió con el Partido Centro Democrático, que se volvió partido de oposición. Lo mismo que Cambio Radical, que aunque se declaró independiente, ha hecho oposición. Otros partidos como Elmira no dejaron claro qué posición tomarían. Aunque dicen ser independientes, han apoyado muchas de las causas que el presidente Gustavo Peco ha pretendido tramitar. En estos pocos días pretenden terminar de avanzar en algunas reformas, pero hablaré de algunas que ya fueron aprobadas y de una que es muy polémica. El balance de cinco proyectos que se tramitaron en el Congreso y que se convirtieron en ley o en reforma. La reforma tributaria, por supuesto, que vendrá a golpear duramente el bolsillo de los colombianos a partir del mes de enero. El presupuesto general de la Nación para el 2023, el acuerdo de Escazú, que deja a Colombia sin soberanía judicial sobre sus propios actos. Dejando la posibilidad también de que ONGs internacionales que hagan parte de Escazú puedan intervenir en asuntos internos de Colombia. Algo que pueda afectar gravemente el desarrollo sostenible y, por supuesto, minero energético de Colombia. La modificación al presupuesto de regalías y la prórroga y modificación de algunos aspectos de la Ley 4.18 de Orden Público que permite que Gustavo Petro y su gobierno puedan dialogar con el más de 23 bandas criminales. En estos pocos días que quedan, ellos terminarán trabajando para lograr hacer aprobar el Código Electoral, por supuesto, y la reforma política. Sobre la reforma política, habrá que decir, viene bastante complejo el asunto. La reforma política ya pasó los dos primeros debates en el Senado, tanto en plenaria, en la comisión como en la plenaria. Pero ahora viene el problema en la Cámara de Representantes con unos que llamaremos los chicharrones de la reforma política. Ojo con esto. La ponencia fue radicada para discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes y revivieron varios asuntos que se habían dejado por fuera en las discusiones del Senado de la República. Entre otros está que bajan de edad mínima para ser congresista. Actualmente la Constitución señala que para ser congresista hay un límite de edad, por supuesto, para poder empezar a hacer la carrera política. Para los representantes a la Cámara, ese límite empieza en los 25 años y para los senadores en los 30 años. Esta reforma establece que para ser senador se pueda llegar a tener 25 años de edad en adelante y para ser representante de la Cámara a partir de los 18 años. Lo que ha sido un verdadero problema porque muchos congresistas han dicho con toda razón que una persona de los 18 años a duras penas ha podido definir qué quiere hacer de su vida. Otros ni siquiera saben qué quieren estudiar. Pues Alfonso Prada advirtió a los congresistas que dejar por fuera esa posibilidad de que los jóvenes de 18 años puedan ser congresistas es tratar de cercenar los derechos de los jóvenes para participar en temas democráticos. Olvida el señor ministro que desde los 18 años se puede ser concejal, alcalde, inclusive que hay consejos de juventud donde ellos pueden participar siendo menores de 18 años. Pero lo que quieren es ir por el Congreso de la República. Así que eso es lo que pretenden. Claro, le van a cumplir a los que tirando piedra impusieron al presidente de turno para que gobernara Colombia. Por otra parte, hay otro problema que se viene en esa misma reforma y es que se busca la obligatoriedad en el voto. Esto es increíble. Si van a pretender que Colombia vote de manera obligatoria en esas elecciones, se acabó la democracia. Porque en democracia usted va a votar o no vota, pero es su decisión. Ya que lo tengan que obligar a ir a votar, pues ya nos quedamos pareciendo a algunos regímenes comunistas. También trae otro asunto que está discutiéndose y que pretenden hacer valer y es lo que llaman la puerta giratoria para que los congresistas puedan saltar de manera inmediata del Congreso de la República a ser ministros o directores del despacho del gobierno de turno. Por supuesto, el transfugismo que permitiría fortalecer el pacto histórico a muchos de esos partidos o congresistas que se sienten muy cómodos con Gustavo Petro pudieran renunciar a su partido por una única vez para poder presentarse de aquí en adelante como parte de la Colombia humana. Estos son algunos, doctor Fernando y oyentes de la Hora de la Verdad, asuntos que se van a debatir próximamente en esa reforma política que llega a la plenaria de la Cámara de Representantes. Muchas cosas complejas, como por ejemplo también y por último el tema de quitarle a la Procuraduría la posibilidad de sancionar alcaldes y gobernadores en medio de investigaciones que se adelanten disciplinarias. Eso también se pretende eliminar dejando la Procuraduría sin dientes. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que está muy complejo este panorama de esta reforma política que pretenden tramitar a la par con la reforma del Código Electoral que viene teniendo serios problemas para poder avanzar. Desde la Hora de la Verdad les decimos cuidado con las maquinitas. Cuidado con el voto electrónico. Es el fin de la democracia colombiana.